En la distancia, nadie salió a despedirme, solo un perro... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! Hola, bebecita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy subiendo las redes porque la gente se tiene que enterar de esto, de todo. Y aparte, la vida es así, es rellenar las redes sociales día y noche para tranquilizar al espíritu. Exacto, exacto. Bueno, estamos acá con Dr. Fluff, está Mongo, están los sellos, está todo menos Noelia Custodio. Sí, que Noelia Custodio, dado los acontecimientos que acaban de pasar en la Argentina, directamente es la primera... ella ya se radicó en Uruguay, ya se fue a vivir al Uruguay. Ella dijo, yo no estoy dispuesta a este loafer que se está viviendo. Bueno, lo corrieron del lado del loafer, pero dijo, yo me voy al Uruguay. Y yo lo voy a seguir, ¿eh? ¿Vos también? Sí, 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 sí. No, yo de irme, mira, ya que me lo preguntás. Sí, a ver, ¿dónde te irías? Al Paraguay. Uy, sí, la verdad que sí. Al Paraguay. ¿Y sabés qué zona? Porque justo estuve ahora vacacionando con mi hija, porque yo, a mí me tira mucho la tierra colorada. Sí. Me fui a Misiones, obviamente, a pasar unos días y me gustó. ¿En qué momento, Choro? ¿Y si hablamos y nunca me dijiste que estuve en Misiones? Del miércoles al sábado estuve en Misiones. ¿Este que pasó? Sí. Ah, bueno. ¿Está bien? Hablamos, pero nunca te dije dónde estaba. Nunca, claro. Nunca avisan. Bueno, fue así de un momento para el otro. Después voy a contar todo de mi viaje porque la gente necesita saber. A ver, sí, tips. Tips de viaje. No, no importa. Pero sí me iría a esa zona, ¿eh? Yo, ahí. Sí. Triple frontera. Pero igual si. Problemas. Misiones es Argentina igual. Sí, pero no, porque justo en Misiones, que es la patita, la puntita, tenés de un lado Paraguay y del otro lado el Brasil. De ahí el hito tres fronteras que vos podés decir que hay un palo. Que te vas para el lado, cada lado. Que hay un palo y vos decís Brasil, Paraguay, Argentina, Brasil. Bueno, la gente la pasa bárbaro en eso. Sí, es bárbaro, es bárbaro. Ay, lo que le gusta a la gente de eso. Recomiendo mucho ir a las cataratas, pero no ir a las cataratas. Exacto. No, vayan, yo no conozco cataratas. No vayas a cataratas. No conozco cataratas o ir o nunca, pero ahora hay quinto que se va a romper todo, parece. No, a Garganta del Diablo no se puede entrar. No se puede pasar. Sé, tengo todas las novedades. Esto es. ¿Qué está pasando? No estés más calientes. El país que no miramos. No se puede pasar a Garganta del Diablo. Bueno. No se falta. No se falta. Yo me voy a pasar de aquel lado, lo que sí, porque me molesta un poco. No te guste ese perfil. Adrián Vigna, ¿me puedo pasar del lado del otro que me ofreciste a primera instancia? Ya le contamos a la gente que te hiciste un grupón. Un grupón. Claro, porque hoy la propuesta estética de Charo, que siempre está a la vanguardia, esto hay que decirlo. Charo, perdóname, quiero hacer una felicitación pública. Yo empiezo a cargar la mochila y pasa esto. ¿Qué te pasa? Ahí estoy, mucho mejor. Me reporto en tu zona, cada día más. Puto. Bueno. La señora Charo López. ¿Por qué no me ponchan a mí, querido? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Porque te estás acomodando. Estoy explicando algo. Para que no te vean. Mirá donde me agarra el plano. Ahí arriba. Ay, esa técnica de mierda que me robó un año de trabajo. Que nunca aplicaba el botón que tenía que apretar. Para que no te vean en problemas. Te ponen eso. Ya sé, pero yo me tengo que poner más tranquila. ¡Cálmate! Tengo que estar tranquila. Te perjudicás. Charo López siempre a la vanguardia estética. Y ética, también ética. Charo, vos sos una persona muy ética, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué es la ética para vos, Charo? Mi vida. ¿Qué es la moral? Mi apellido. Ética moral. Hola, soy ética moral. Justa, ética moral. ¿Y sos justa? Soy justísima. ¿Te consideras una persona justa? Sí, la verdad que sí. ¿Sos una persona caliente? También. ¿Sos una persona que...? Tengo la piel calentita. ¿Te enojas fácil? No, nunca me enojo. ¿Sabés perdonar? Ay, sí, pero al instante. ¿Has sido infiel? Nunca en mi vida. ¿Corregís los exámenes? Los de mi mamá a veces se los corregí cuando estaba cansada. ¿Los de la escuela? Sí. ¿De verdad esto? Hermoso. ¿Y con algún criterio en especial? ¿Eras bondadosa? Ella me decía. Me daba unos tips. Claro, que tenían que poner. Sí. ¿Y sabés qué? Hice una vez... Mirá, te voy a contar. Sí. En primer año yo tenía un compañero, Echegaray, que tenía un compañero, Echegaray, que tenía... No sé si es el de AFIP, no. No sé en qué andaba. Bueno, Echegaray estaba re preocupado. Nosotros éramos alumnos de mi mamá. Mi mamá era la profesora de biología. Echegaray muy preocupada porque se había llevado tipo 13 materias a diciembre y me dice, si te doy plata, le decís a tu mamá que me apruebe, sí, le dije yo, lo voy a hablar con mi mamá. Obvio, obvio. ¿Y qué hice yo? No le dije nada a mi mamá. Y nada más vale. Entonces le dije, Echegaray, está todo bien, pero estudiate esto. Y agarré el libro y le dije, estudia esto, 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 te va a tomar esto. Y la verdad que le hizo estudiar todo. ¿Y sí? No, Charo, me parece... O sea, yo te quiero de ministra de Educación. Y me pagó. Había juntado plata. Había juntado plata en un folio. Echegaray, me estás viendo, te estás enterando. Era en ese momento que eran los 80, 90 pesos. 93. 93, el peso era. 93. ¿Eran pesos, sí? Sí, sí, pesos. Pesos nuevos, dólares, pesos dólar. Peso dólar, sí. No me acuerdo cuánto, pero por ahí 13 pesos. No, 13 pesos es un montón. ¿Cómo es un estudiante 13? Era rico. Juntó en un folio. Los tenía juntado, cambio medio. ¿Y aprobó? Claro, sí había estudiado un montón. ¿Viste cómo vos le diste, le ofreciste una alternativa distinta? El hombre lo aprobó por su propio bien, porque él había estudiado. Lo que compró fue un empujoncito que necesitaba. Y sí, creyendo que compraba corrupción, compró un grupón de experiencia. Hermoso. Esa es la verdadera experiencia. Hermoso. Me gusta que vamos a hacer todo este programa en donde nosotros hablamos de acá para allá con todas estas noticias, que es todo prácticamente el país, igual que Garganta del Diablo. Garganta del Diablo. Esta es la auténtica Garganta del Diablo. Ustedes no lo ven, pero nosotros tenemos cuatro monitores. Cuatro monitores. Es como la naranja mecánica, que se está tirando todo el tiempo la data de hoy, lo que está pasando. Sí, tenemos por un lado a TN, con la señora, bueno, a Mariana Zubik, sí, que es presidente, ella es un personaje menor en la historia. Está la TV Pública, Cristiano Ronaldo y C5N. Sí, todo junto. Es la naranja mecánica. La naranja mecánica, y en el medio nosotras. Sí, que de pedo estamos podiendo hilar palabra consumiendo toda esta información. ¡Apágame los monitores! O pongamos otras cosas, apágame, pie pequeño en el Valle Encantado. Poné los dibujos. Poné dibujitos. Poné dibujitos. Porque la verdad... Pero Clarence, Steve Universe, Moana y Hotel Transilvania. Me encanta, perfecto. Todo eso quiero ver ahora. Me encanta. Tenemos una consigna porque esto es un programa radial. Ah, es de radio, es un programa. No, es televisión. Yo lo que quería entender es esto, a ver bien cómo es. Esto se graba y se sale como... Yo, a ver, ¿cómo es esto? Mirá, esto es así. Nosotros hablamos, hablamos, hablamos. Los chicos ahí están grabando. Sí. Y después las partes que quedaron como más cómicas. Claro. Hacen unos videítos, cortitos, chiquitos. Ah, ok, buenísimo. Bueno, avísame cuando estemos al aire, entonces. Que lo suben después a la... Se sube a... A los celus, a los celus. A MySpace. Ah, ok. Bueno, avísame cuando estemos al aire. Sí, tranquilo, te aviso. Porque viste que pasó esto. Andá probando cosas. Con Aide Padilla, ¿vos sabés esto? Con Aide Padilla, no. Esta es una historia, no sé si ni siquiera se puede contar al aire, porque es casi... Y bueno, pero si ya pasó al aire, nosotros... Ya está. Es, está en YouTube. Con la verdad no ofendo ni temo. Y además, Aide Padilla ya está en el aire, o sea, porque ya está, digamos, en el plano de onírico. Está de gira. Pero bastante hija de puta, la verdad. Aide. Porque estaba en una entrevista con Babi Echecopar y le cuenta de una adopción irregular, a priori, sobre su hija. Sí, me acuerdo. Y ella le dice, no, pero yo eso, en esa época, viste, la anoté yo. Ella no quiere eso. Y encima ella le dice, eso no está bien. O sea, como que se da, o sea, sabe ella todo, el hecho. Y sí. Y después le dice, bueno, 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 avísame cuando estemos al aire. Ya estamos al aire, le dice Babi. Ah, sí, que esto salió al aire. Bueno, no importa, dice ella, no importa. Es una cosa terrible. ¿Y hubo consecuencias? La verdad que no te sabría decir. No continuó el caso. Bueno, pero acá no te va a pasar eso, quédate tranquilo. Porque vos no, la gente que vos adoptaste ahora que vi, que están ahí en tu casa, los que ven el partido, tus hijos. Sí, mis hijos, todos vienen a ver el partido. Son sobrinos, sobrinos. Es un poco la botica del ángel, ¿no? Bueno, de hecho, la red nuestra de Wi-Fi con Lolo es la botica del ángel. Ay, qué bien, te das cuenta, qué conexión. Yo miré y dije, es la botica del ángel. Es la botica del ángel. Y me alegre. Y que además, ya que traes el tema colación. ¿Por qué? Yo no fui porque estaba en Misiones. ¿No te preguntaste mi ausencia? Mirá, en ningún momento aclaraste que querías ver el partido. La gente, o sea, hay posiciones contrapuestas frente al futbolismo. Hay gente que no quiere venir. Yo dispongo la casa y de repente van cayendo. Yo la próxima voy, voy. Bueno, no, la próxima es el viernes, el próximo partido. Voy. Pero tenemos función, la última de que pasa hoy acá con Erika. Bueno, vos no vengas, yo voy. No podés meterte a la casa de cualquiera a ver el partido. Ah, no. ¿Quién sos vos? Hay una consigna hoy que, ¿sabés qué? Dos propuestas traemos para leerle a la gente. Una es too much. Sí. Too much. Cuando, too much. Mi vieja usa mucho too much. Too much. Mi hija, ¿sabés qué usa? ¿Qué? Mi match. Mi match. Yo les digo too much, ¿no? Sí, mi match. Sí. Y bueno. Mi match. Mi match es como mi partido, además. Sí, también. Bueno. También. Y yo ahora les voy a contar mi too much, que me acordé de esto, que lo voy a meter medio a la fuerza del too much, pero me acordé de esto de la bicicleta y me alegró tanto que lo quiero contar. Y después vamos a pedir que nos manden sus too muches. Ahora explayaremos los nuestros. Sus too much. Y también queremos pedir audios chupapijeros para Cristina. Cristina, gracias, no sé qué, lo que sientan. Yo voy a pasar uno que hoy me mandó mi mamá. Hermoso, me parece excelente. Ah, sí. Abran sus corazones que acá este es el espacio donde se les va a contener el sentimiento. En ningún otro lugar pasa esto. Exactamente. Yo en minutos también me voy a leer, pásame si querés, el libro que voy a estar leyendo en minutos. Ajá. Sí, porque hoy hay club de lectura, como siempre. Voy a leer el libro de Roberto Navarro, El Abismo, que lo encontré ahí. Lo encontré ahí. Se ve que Ari Lijalat lo tiene escondido. No, ahí es donde nos coachean. Ahí nos coachean. Y Ari Lijalat tenía escondido esto, abajo de un saco. Y él va y lee, Ari, lee. Y después viene y opina. Comenta. Comenta, comenta. A veces en discrepancia, a veces a favor. Sí, sí. Es que bueno, el campamento que hicimos del destape, todos los empleados, ahí fue cuando nos dieron los biblioratos. Pero ahora están bien, Charo, ahora están bien, mirá el imperio que tiene, ahora el campamento, es bárbaro. ¿Sabés cuando empezamos con el primero allá? Sí, en el ciber. ¿Qué era cuando fuimos a grabar en la clandestinidad? Recuerdo, todo. ¿Recordás eso? Ahí es el Senado. Ahí es el Senado, voy a ir, eh. Hoy vas a, te acostás y nos leemos y nos vamos quedando dormidos. Ay, me encanta. Con una frasadita por acá. Me encanta. Como una buena pareja. Sí, y en una de esas me confundo, Charo, y bueno, y bueno. Mirá, ya te confundiste una vez y tuvimos una hija. Y bueno, ¿y qué problema hay? Bueno, ¿qué? Pero si esa nena es mi, vos sabés perfectamente lo que yo quiero decir. No sabías que estábamos de vacaciones siquiera. Mirá, espiná. No quiero hacer público esto. No sabía, pero intuía cosas porque yo fui, me tocaba a mí, me tocaba a mí, y era el cumpleaños de mi vieja, y la pasé a buscar. Esperaba que la nena esté cambiada, limpia, con un regalo. ¿Por dónde la pasaste a buscar? Por la casa donde están viviendo, la de siempre. ¿En dónde? Ahí en Avenida Independencia. ¿Qué pasó? Mirá, si vos te mudaste con la nena y no me avisaste nada, yo me pongo muy mal porque esta nena es mi vida. Mira, yo, esta nena es mi vida. Y si vos no me avisaste que me mudaste la nena, yo voy a ir a los jueces. Voy a ir a los jueces acá y te voy a hacer una... Me voy a quedar con la nena. Mirá, la casa de Independencia, que es la que consiguió tu vieja, había unos pulgones que fueron los que le hicieron toda la alergia a esa que le... Ah, y esa nena exagera todo. No, 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 bueno. Siempre fue de exagerar todo esa nena, por favor. Cuando yo me empecé a ver con Marcelo, él tenía ahí enfrente de Kluatlan. ¿Cómo que te empecé a ver con Marcelo? Bueno, empezamos a salir un poco con Marcelo, porque duró dos minutos. Igual de Marcelo no podés hablar nada. Ah, pero vos sos una tremenda trola. Metés a Marcelo, que es mi mejor amigo. Una hora esperaste. Una hora esperaste. Con Marcelo, que es mi mejor amigo. Bueno, Marcelo, que es tu mejor amigo y también es padrino de la nena... ¿Cuándo es padrino de la nena? Yo no elegí a Marcelo. ¿Quién es padrino de la nena? ¡Tavo! ¡Tavo! Pero vos estás loco, Tavo, pero vos estás chiclada. Si la vamos a bautizar, ¿cuándo la vamos a bautizar a esta nena? Yo la quiero bautizar, ¿eh? Ya está bautizada la nena. ¡Otra vez! Se hace dos o tres veces el bautismo. No, 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 no. Yo de tu religión no la voy a... Se va a hacer de mi religión. No, 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 no. Porque los dos somos los padres. Los dos somos padres. Vos sos el papá uno y yo soy el papá dos. No, yo soy la mamá. ¿Y yo qué le decís que soy a la nena? La papá. Vos me tenés... Vos, mirá. Vos, si vos no me respetas la figura, esa nena no va a prender el límite. El padre es el límite. Yo lo leí en un libro de Freud. ¿Sabés cuando descubrió el límite? Cuando estabas en pedo y ella se cae a la piletita. Y nadie la atiende. Es cuando se le hicieron los ojos que después lloraba Cloro. Freud dice que a los tres años no hacen más que llamar la atención los nenes. La nena esa constantemente quiere llamar la atención. ¿Y sabés qué? Yo la voy a anotar en otro colegio, no me gusta. ¿A cuál está yendo? Al de Arevalo y Niceto. No, no me gusta nada ese colegio a mí. ¿Qué sabés? Y Arevalo y Niceto deben ser una zona todo cheto. Yo quiero que vaya de escuela pública. No, no, no. Van toda la gente que sale de Niceto, va al colegio después. Creo que la anotaste en una nocturna. Sí. ¿Cuánto tiene ya? Y si yo trabajo de noche, ¿con quién querés que la deje? No, bueno, eso está bien. Cinco tiene. Y, digamos, a ver, yo te hago una pregunta básica. Yo arreglé con las directoras, está todo bien. Y es publicitaria la nena, además. Sí, está en cuarto año. La dejaron entrar en cuarto año. ¿Por qué no empezamos a llevar a ciertos castings? Sí, eso sería bueno. Porque ella puede vender cualquier cosa. ¿Ves cómo sos? ¿Ves? Tengamos otro. Sí. Dale. 11, 25, 80, 93, 60. Son los colectivos que te dejan acá, en el estape. 11, 25, el 80, el 93 y el 60. Para ir a caseros, ¿cómo me voy? Estoy en el obelisco. Sí. Tengo que ir a caseros, ¿qué me tomo? Mira, lo que más te conviene desde el obelisco es tomar la línea C hasta Retiro. Y de ahí te tomás el San Martín y te bajás en la estación caseros. Ah, muy fácil. Sí, es fácil, es fácil. Si no, en materia de bondis, no tenés uno directo a caseros. Te podés tomar el 39. Hay que hacer dupleta. Dupleta, dupleta. ¿39 hasta dónde? Hasta la cruce y de ahí te podés tomar el 123. ¿Y te deja en...? Bueno, el 123 entra todo por atrás del golf y toda avenida San Martín recorre y te vas bajando donde te quede más cómodo. Claro, donde vos lo sientas. Porque esa es la gracia del bondi. O donde tengas algo que hacer. Sí. Claro. Yo tomo mucho transporte público, me da mucha más impaciencia el bondi que el subte, por ejemplo. Ah, yo el bondi no lo soporto. No lo soporto porque depende mucho de todas las acciones humanas, que son las que más fallan. Alguien que tarda en bajar. ¡Momento, no se lo nace! Alguien que grita, alguien que no se escucha el timbre. Y hay más furia. Alguien que hace frenarse. No, la contra, me equivoqué. ¡Pero la concha de tu vieja! Hay más furia por el asiento en el bondi también. Más furia por el asiento. Porque el viaje se debe de ser más largo. Exacto. El subte es más amable. Pero el tren tampoco pasa eso. No, no, el tren tampoco. En el tren hay otros problemas. A mí me encanta el tren. A mí me encanta el tren. Y me encanta hacer pasarela por el tren. Sí. Yo arranco por el tren pasarela. Pasarela. ¿Cómo me divierte ese momento? Modelo 1, votate. Modelo 2, votate. Modelo 3, votate. Dice que ahora... Y así. Y así. 11-23-5-80-93-60. Es un gran teléfono donde pueden dejar sus audios chupas viejeros. Adivinar. ¿Cuántas bolas de fraile hay adentro de Dr. Flo? Mil. Y que nos cuenten su too much. Yo te voy a decir mi too much. Lo que en un momento... A ver. Esto a mí me pasó y me descajetó el cerebro. Sí. Te digo. En el año 2003. Bien. En el 2003. Que para mí en ese momento fue too much. Pero después pasaron los años y fue mi much. A ver, ¿cuál fue too much? Mirá. Yo iba a lo de Mosquito. Sí. Donde nos conocimos. Donde nos conocimos. Bueno, al principio era asistente, juez de línea. No sé. Tenía un rol menor, pero activo. Entonces, el show de Mosquito era como a la una de la mañana. Sí. Una cosa así. Si le parecía Mosquito, porque podía ser a las tres o a las cinco. Entonces yo me iba de Banfield a tomar... Ya no había tren a esa hora. Entonces me tomaba el 79 sobre Avenida Alsina. Bien. Re tarde. Ya re tarde. Pero era directo. Era un solo bondi. No. Me tomaba el 79 hasta Constitución. Y de Constitución a veces me iba caminando o a veces me tomaba alguna otra porquería. No sé. El 24. Y de Constitución sí. Estás medio lejos de Constitución. No, no sé. La verdad. De Constitución no... No sé qué me tomaba. Bueno, no sé. Por lo general caminando. Bien. Que aparte me gustaba. Bueno. Entonces estoy en la parada del 79. Ya tarde. Medio Montadelli. Sí, sí. Tres añitos no sabés lo que era yo a los 23 años. No. Pará lo que eras vos. Qué morocha de conurbán. Así eras, eh. Mirá. 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 A los 23 así eras. Vos... Esta. Mirá. Vos... A los 23 años. A los 23 años. Así eras vos. Ay, me duele el huevo. No, no era sobre Yrigoyen el 79. Es sobre... Ay, no les dejes ni identidad a esta gente que son, mirá. Pero qué son, pelotudas. Son pelotudas. Se tomaba por Alcina y daba la vuelta por los talleres de escalada. Sí. Me van a venir a decir. Qué chupapijeros que son. ¿Qué? Ya todos quieren pelear. Todos quieren pelear. Ay, Dios. Bueno. Entonces, estoy en la parada del colectivo. ¿Qué? Viene un tipo en bicicleta. Con la verga afuera. No, pero esto, pará. De repente es un giro dramático. No, estoy contando un too much. Un too much. No, estoy contando una pavada de barrio. No, es un too much. Que vayan mis respetos a las vergas afuera, pero en condiciones de elegibilidad. Sí, fue un ejercicio con un tivo. Bueno, viene el tipo con una verga afuera. Yo la recuerdo muy bien. Grande, brillosa. Y él, como amasándosela. Ah, claro. En bici. En bici. Como venía en bici y como frenando así hacia la parada del colectivo. Y me dijo, me chupás la pija. Me chupás la pija. Y yo hice, ah, no. Sí, obvio. Bueno. Llega el bondi. La vida sigue. La vida sigue. Si podés, la vida sigue, sí. La vida sigue. La vida sigue. ¿Qué iba a hacer? No, mamá. No, ya está. La vida sigue. Me quedé ahí estoica. Y sí, obvio. Ahí, eso me hizo quién soy. Y sí, la verdad que sí. Pero también porque... Mirá que me gustaba el teatro, ¿eh? Y la verga. No. Ahí fue... Yo llego al camarín con esta historia asustada. Y es lógico. 23 años. Así, eran 23 añitos, todas tocadas. Un vergazo. Tomate un trago de whisky porque, mirá, no puedo más esta carrapera que tenés. No, es que, ¿sabés qué? Me pasó, dejé de fumar. Ah, te estás limpiando. Tenés que tomar whisky cuando dejás de fumar. Sí. Y cuando dejés el whisky. Ah, la excusa. Abrímelo, mi amor. Abrímelo, mi amor. Ahí está. A ver, mamita. Vamos a tomar unos whisky y hacemos el segundo. Y sí, porque hoy es un día perdido, ¿eh? Para nosotros y para la democracia argentina. Sépanlo. Así que se van todos bien a la puta que los parió. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo. Tiene un troquelado. Sí, pero el troquelado nadie lo pensó. Cuidado con el velito. O es un filtro PCA también, ¿eh? Son los nuevos PCA. Te lo pones así. Ah, no. Llego al camarín. No quiero que recorten esto después para la promoción de este programa. No, pero estos recortan lo que se les canta al orto, ¿eh? Acá es el peor recorte. Después titulan. Charo López contra los medios. O sea, porque eso sí es en soñismo. Es en cienso de analismo. Ay, qué rico. Charo López. Ay, ¿sabes qué tiene gusto? Sentí como que le lamí la espalda a un escribano. Ay, no. Entonces, permití. Como cuero, cuero, tinta, tinta, escritura. Hay escribanías 24 horas porque vamos ya. Qué gusto de escritura que tiene ese whisky. Delicioso. Bueno, entonces. Porque no es normal. No, es Hany. Es Hany. Tiene miel. Bueno, entonces. Entonces, llegás al camarín porque, por favor, esta historia. Esto es lo que necesitaba. Llego al camarín, medio compungida, así, dolida. Y había un compañero de elenco. No vamos a decir el nombre. No, voy a decir el nombre, claramente. Entonces, le digo, no, no sabes lo que me pasó. Me empezó a poner colectivo. Y estaba esperando, sola. No había nadie. Y, bueno. Y llegó un chabón en una bicicleta con la pija afuera. Y me dijo, no me chupás la pija. Y él me dijo, ¿y vos qué le dijiste? Que no. ¡Pero qué pelotuda que sos! Y sí, sí, aparte, esa persona, estaba bueno. Sí, eso de pronto estaba bueno. Pero qué pelotuda que sos. Y para mí en ese momento fue tu match. Y fue tu match. Pero hoy es mi match. Hoy es tu match. Hoy me causa mucha gracia ese momento. Y, bueno, todo depende, ¿no? Del cristal. ¿A quién le llega la verga? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Claro, hay momentos y momentos para que te lleguen ciertas cosas. Sí, hay momentos y momentos. Ay, ¿qué vas a tomar más? Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Ahí está, dale, dale, dale. No hubo cenita hoy, ¿eh? No importa. ¿Por qué no hubo cenita? ¿Qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó, querido? ¿Eh? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo cenita? A ver. Porque Mati Muela tuvo un problemita de riñones. Bueno, está. Mati Muela. Esto que es un programa de que pase un ratito quien pueda. Pará, claro. Yo no tengo puestos los auriculares, no escucho tus órdenes. Ay, cómo no lo hice antes. Yo no lo hice. Estaba tan libre. En 30 años de radio que llevo, jamás usé auriculares. Voy a seguir así. Si me querés decir algo, me mandás un mensaje escrito. ¿Qué dicen estas asquerosas? A ver, voy a leer lo que dice Chat. Dale, lee un poquito del Chat. Navarro treme la cena. Mati Muela, el hombre sonajero. Mati Muela otra vez. Ah, yo toco y no pasa nada. Drama y más tiempo humor. Sí, es verdad. Exacto. Noli, ¿dónde estás? Mirta Lechigruzi. Ah, por vos. Mati volvió de Brasil. Estaba volviendo, pero sé que no llegó. Hola, Char. Hola, Charud. Más historias de mosquitos. No fue Mosquito Sancineto el que me dijo esto. No fue Mosquito. Gracias por la risa. Con el whisky se van a ganar un repedalín. Y bueno. Qué rico que es. Darío Martínez. Para esto pide suscripción en Navarro. Sí, para esto. Exacto. Para esto. ¿Qué se piensan? Y claro, chicos. ¿Qué se piensan? O sea. ¿Qué se piensan? Aparte, mirá. No tenemos nada para decir nosotros. Mirá, a mí esto no fue una bajada. Esto no me lo dijeron en el cocheo, el campamento. Nada. Nada. Pero, ¿sabés qué? Si te suscribís al Destape. Sí. Tenés un montón de descuentos en muchas partes. En todo, prácticamente. Es como, tenés como una tarjeta de descuentina. Exacto. Muy interesante. Yo justo necesito sábanas. Uso el descuento del Destape. Podés pagar los impuestos más baratos. Sí. Porque ellos tienen, como tienen tanto convenio con el gobierno. Sí. No pagas ganancias, no pagas... A JIP. A JIP. No pagas ABL, que es lo de acá de la ciudad. También convenio con la RETA. No pagas... Mirá, ni un solo impuesto. Internacionales, incluso. Podés ir a Estados Unidos, te dan la green card. Sí. Rápido. Del Destape. Hay una que es del Destape. La que se llama la Destape Green Card. Sí. Es bárbaro. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Se lo recomendamos un montón. Y el día que te suscribís... Y hay servicios también. Te va Mariachi a tu casa. Va Mariachi, sí. Va Mariachi a tu casa. Te va Mariachi a tu casa. Mariachi a tu casa, va. Y quedas todas Mariachi. Y quedas todas Mariachi. Esti Mariachi, esti Mariachi. Pero qué alegría hacer las bromas. Pero sí, bromas, sí. La broma, sí, Mariachi. Como es una broma que tú dices una palabra. Sí. Y después el cambio de contexto. Eso hace una sorpresa a la gente que provoca una broma. Eso no morirá de risa. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, no, broma. Oh, oh, oh. Dice, por ejemplo, dice... Como hace una broma? Como hace una broma? Dice una broma, pero... Dice... Oh, hay mucha cola al Rappi Pago. Oh, oh, oh. Esperen, que no estaban en Rappi Pago. Sí, pero en Rappi Pago. No, pero no. ¿Qué le pasa? Bueno, chicos, esto es todo así hoy. Así que se calman. Y suscríbanse con nuestro código Charo y Martín porque ahí Navarro nos hace regalos. Regalos, la verdad que... Están peleando todos los empleados para la canasta navideña. En 20 años que yo trabajé en este multimedio, jamás me dieron una canasta multimedio. ¿Una canasta? No, no sé, un año dieron. Un año dieron. ¿Dieron una canasta? Sí. Es mi sueño, te juro. Y cena, y hacíamos cena. ¿Cena de 10 años? Y fuimos a una parrilla. Para, ¿y hubo show? Eh, no, no hubo show. Bueno, este año tiene que haber cena, show y canasto. Porque mi sueño es ese. Odalizcas. No, falte nunca, merezco eso. Y sí, yo creo que sí. Odalizcas, sí. Yo creo que sí. Y bromas, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer una broma ahora. Quédense, tenemos... Va a haber un regalo de California Club. Que espero que te hayan llegado, que te mandaron cositos. ¿Qué me dieron? Te dieron regalos. No me dieron nada. Bueno, se han robado. Porque todo lo mandaron para Colombati. Han robado. Entonces, tres kits de California Club. Hay dos shows. Las lindas son muy hermosas. ¿Han a leer? Sí. Hay que hacer dos espectáculos. ¿Y qué? ¿Uno es mañana? ¿De qué? ¿Quién sabe? Tengo que ir al teatro mañana. Ah, sí. Son dos que hacen bromas. ¿Quién? Hacen bromas y dicen... No, 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 no. ¿Te gusta la cumbia? Sí, sí. ¿La cumbia te gusta? Yo quiero que me toque una tumbita. Yo quiero que baile Maribel. Quiero ver una graciosa figurita moviendo los pies. Bueno, Gilda. ¿Cannos a Gilda? Sí, sí. ¿Cantar Gilda, entonces? No, es mi despedida. Me amo. No, 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 no. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. No lleno tu sonrisa a ti, que a tu mirar de frente, desde ahora en adelante. Vivirás dentro de mí. Te pido yo por ti, volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. No lleno tu sonrisa a ti, que a tu mirar de frente, desde ahora en adelante. Vivirás dentro de mí. Te pido yo por ti, volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. A mi niña le gustan los Rolling Stones. A mí me gustan los Beatles. Y juntas somos Mario Pergolini. ¡Qué olor! Club de lectura Bueno, he terminado de leer Norman el otro día, y la verdad que ha quedado un hueco existencial en mi club de lectura, por lo menos. Y sí, me imagino. Y ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? Hoy traje un salpicadito, porque la verdad que estoy como, estoy como un bote sin timón. Estoy como un avión sin cenicero. Es una broma, que eso no te esperaba. Ay, Dios, ¿qué dice? Pero hoy si no fuera a fumar. Ay, Dios, es que yo a veces pongo tan loca de repente, que vuelvo loca a mí misma. Ay, ay, ay. Bueno, Norman. Sí. Invitó públicamente el otro día, y voy a extender la invitación de Norman, porque sé que a este grupo humano le va a ser bien. Norman invita el 24 y 31 de Dick. Sí. Siempre. Fechas calientes. Fechas calientes. Él dijo, no tenés con quien pasar nada, porque tu familia vive lejos, porque estás peleado, porque te pasas unos pelotudos, porque no sé qué. Venía mamita. Yo, todos los 24 y los 31, hago un pollo, hago, traete un matambrito si podés, trae lengua a la vinagreta, dijo que le gusta mucho. Me encanta, la verdad. Un tiramisú. Y si no tenés nada, vení igual, que acá nos juntamos todos los chiflados, que no tenemos contenedor esa noche, mamita está abierto. Así que yo me lo voy a contar en la radio, así que te vamos todas mamita, entonces. Y para mí tendríamos que ir. Y sí. Tendríamos que ir. Sí. 24 o 31, mamita, a mí me parece un buen plan. Sí. Y yo quiero llevar mi postre de tres cenizas. ¿Cómo es tu postre de cenizas? Es un postre quemado. Sí. Y está bien. ¿Está rico? Porque es mi postre, está rico. Vos manejás muy bien lo que es pastelería, vos sos buena a la hora de hacer pasteles, Charo. Cuando no me distraigo, sí. A la hora de los cumpleaños, porque para vos el ritual del pastel. Es importantísimo. Y esto se lo quiero contar a la gente. Sí, que la gente lo sepa, ya es hora de que lo sepa. Ya es hora de que lo sepa. A esa Charo que por ahí supo de alguna manera. Ah, porque esta semana salió tu cajeta negra también. Sí, pero no está muy íntima. No, está muy íntima. No mostré la cajeta. ¿Por qué? ¿Por cuánta plata mostrarías la cajeta en este medio? Es que vos viste cómo es eso. Bueno, la cajeta la muestra gratis. O carísima. Entonces no he tenido la... Hay 300 lucas verdes. O sea, en cajeta negra no conté esto que vas a contar vos. A eso me refiero. Conté, hablé de la comedia, no sé qué. No mostré la cajeta. Te cuento de vos misma entonces. Conté de mí misma, hacerme un homenaje. Carolina López es una mina que por ahí acá se la ve desde el chiste, desde la broma. ¡Ay, la broma! ¡Ay, la broma! ¡Ay, la broma! Bueno. Y quizás no conocen a lo que es la Charo López, ¿no? Es a Charo López que por ahí está en la casa con un jogging grandote, con unas hojotas, con una pava y un mate en la mano, regando las plantas. No conocen a la Charo más íntima. Es a Charo que cuando vos estás por ahí medio en una situación difícil, te sentás en la casa de ella y ella te mira a los ojos, te agarra la gamba y te dice, escúchame. Larga, hermano. Larga. Y te pone el oído, te pone la otra y hasta eventualmente te ofrece una broma. ¡Oh, la broma! ¿Qué te hago una broma? ¡Qué te hago olvidar del problema! Y en los momentos de los cumpleaños, vos sos siempre una persona que días antes empezás a romper mucho las pelotas con el pastel. Sí. Para vos no hay cumpleaños sin pastel, sin cumpleaños no hay pastel. Odio los cumpleaños sin pastel. Claro. Me parecen de mal gusto y una ordinariedad. Bueno, hay gente que le cae mal la harina, como es mi caso, y sufrimos a la hora del pastel. Se hace pastel de otra cosa. No fue tu caso porque yo sabía que iba y no me ofreciste nunca en la vida un pastel de otra cosa. ¿Por qué, Charo? Y este es el descargo que tengo para hacer hoy. ¿Por qué ese día no hice eso? ¿Por qué cualquier de todos los cumpleaños que yo fui últimamente? Hace tanto que no comes harina, eh? Hace dos años que no pruebo harina. Bueno, ¿y hace cuántos años nos conocemos? Veinte. Bueno, dieciocho años comiste harina. Dieciocho años comiste harina. Bueno, entonces... Pero no fuiste capaz de que haya una cosa, una gelatina sin sabor, te pido. ¿Qué es esta factura de mierda que me estás haciendo ahora? ¿Qué, no me haces un pastel? ¿Por qué no integrás a los invitados? Si no querías que vaya, no voy. No voy. Es fácil. No me decís, no vengas. Mirá, has venido a mi cumpleaños, te has comido un bife y te has ido antes que todos. Sí. Hemos tenido nuestros encuentros con mil formas. Mil formas. Las mejores. Las mejores. No arruines eso. No voy a arruinar eso jamás, pero la nena, la nena... La nena no estaba todavía. La nena hizo un pastel y ella misma me dijo, y yo te mandé el audio, vamos a hacerle algo que no tenga harina. Y me dijo que tenga merengues porque no tiene harina. Exacto. Bueno, eso dijo ella. ¿Y por qué no escuchás más a la nena? Porque no... Bueno, hago lo que puedo. La nena pregunta por mí, que soy su papá. Te pregunto por vos por qué no te ve. Exactamente. ¿Y por qué no me ve? Se mudan de una casa a la otra y nadie son capaces de avisarme. Esa nena, a mí, de entrada, no te voy a mentir, me cayó pésimo. Te quedé mal. Mirá, de bebé era insoportable. No podía, una consigna no escuchaba a la bebé esa. Bueno, era bebé. Yo tenía que ensayar con mis amigos porque sabías que tenía una presentación importantísima. Esa banda de cover que no fue nunca a ningún lugar. ¿Qué problema tenés con mi banda ahora? Ahora también te vas a agarrar con la banda. Bueno, pero era tiempo que la banda le robaba a la nena, tiempo. Y no te dejó conocer tu hija. Mirá, una cosa es los temas menores como pueden ser la nena. Ahora, si nos vamos a meter en temas, digamos, de atacarnos personalmente, si vos te metés con la banda, yo me meto con tu modelaje. Me meto con tu modelaje. ¿Qué tenés para decir de mi modelaje? Yo me meto con tu modelaje, no me meto con tu modelaje. A ti te hablas que te estás metiendo. No, lo menciono, lo menciono para que veas cosas que hay un límite que tenemos que tener. Yo no tengo nada que ocultar. Hablemos de las boludeces, de si la nena recibe la plata esta, digamos, de la alimentación. No, la recibe, hablemos de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno. Eso descuentan según el juez. Es al que fuiste vos a llamar, que fuiste vos al juez. Ay, voy al juez, ay, señor juez, él no pasa, el padre no pasa, la plata por mes. Sí. Fuiste al juez para que determine, y a mí me lo descuentan del sueldo. Sí, bueno. Me pregunto de qué sueldo. ¿De qué sueldo? Y yo me pregunto exactamente lo mismo. ¿Y entonces eso? Y sabes que se preguntan, ¿quién se lo pregunta también? ¿Quién? La nena se lo pregunta. La nena pregunta demasiado. ¿Qué vas a leernos, bebé hermosa? Bueno, ella es complicada y hay que saberla querer como es. Easy. Mal que mal. Es nuestra hija, che. Hagamos otro, pero que sean mellizos. ¿Se pueden hacer mellizos? Dice que si vos querés tener mellizos, las que hay que hacer, tenés que agarrar dos huevos duros. O sea, dos huevos duros en la mano vos, dos huevos duros en la mano yo y hacer el amor bajo la luna llena. Me gusta, ¿eh? Eso es. Como propuesta me gusta. Sí, sí, sí. ¿Hay huevos duros, producción? ¿Hay huevos duros? Hay luna llena, primero hay que averiguar. ¿Cuándo es la luna llena? No sé, ojalá que hoy. Ay, ojalá. Si es hoy, Charo. Si no pedimos a la Continental que nos manden cuatro huevos duros. Por rápido. ¿Qué importa? Ya está. Escuchame. Pidemos a la Continental cuatro huevos duros. Pase lo que pase. Y nos pegamos una linda culgada abajo de la luna, ¿eh? Te voy a leer algo que a mí me gusta mucho, que es un hermoso cuentito. Vale. Y dice así. Ustedes hoy, olorinas, ya las quiero con el matecito mirando a la hontananza y el puchito en la mano. Hoy todas en bombacha porque con este calor. Sí, están todas, pero mirá, a útero vivo. En útero. Están todas en útero. Hoy están todas en útero. Todas están en útero hoy. Escuchá esto, qué lindo. Dice, la economía viene del frío. Sí. ¿A vos qué te gusta esto? Sí. En los países del sur y del trópico no es necesario trabajar tanto. Ya desde los primeros tiempos la naturaleza ha sido más amable con sus habitantes. Si tenían hambre, pescaban un pez o cogían una fruta del árbol. En cambio, en los pueblos del norte, el frío les obligó a organizarse. A aprovechar los meses de menos frío para cultivar y recolectar para tener alimentos en el crudo invierno. Lo trabajaron tanto por miedo a morir de frío y de hambre que les empezó a sobrar comida. Y como hacía tanta rasca, tanto frío, la podían guardar sin que se estropeara. Y así, poco a poco, empezaron a intercambiar entre ellos los que les sobraba, naciendo así el comercio. Y de ahí, el dinero. Para no ir todo el puto día cargando con patatas y tomates y llevar solo unas monedas que representaban a las mercancías. En los pueblos del sur, mientras estos trabajaban y se organizaban, ellos se dedicaban a otras tareas. Como por ejemplo, hacerse pajas o follar o bailar. Algo que les hacía bastante más felices que a los del norte. A los que tanto el frío y el trabajo los convirtió en unos auténticos hijos de puta. ¿Pero en qué año fue esta acumulación primaria de la casa referencia? Esto estamos hablando de entre 402 a.C. y 405. Ok, ok. 402 a.C. Es un libro de historia que traje. Ahí, precisa, precisa. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Ves qué dice hijos de la gran puta? Dejas de la gran puta. Los del norte, por esto mismo, tienen mucha rabia a los del sur. Ya que desde siempre y siempre han estado obsesionados con dominarlos y robarles los recursos naturales. Ya que tienen muchos más. Sí. Incluso los llegaron a esclavizar y a tratar como ganado. Los pueblos llegados del frío terminaron para someter a los de los climas cálidos hasta límites insospechados. Dejándolos en su mayoría en la pura miseria. Y después de hacerle miles de perrerías muy difíciles de imaginar, los pueblos del frío siempre han sido muy creativos y muy destructivos. Odian la naturaleza y les tienen rencor. Con la llegada de tiempos supuestamente más civilizados, se les dejó de tratar como animales a los de los países cálidos, pero se les vendió nuestro modelo de vida de pura explotación y crecimiento. Y como es algo que no está en su ADN, nunca les ha acabado de funcionar y se les castiga una y otra vez. Y se utiliza para seguirles dominando. Y se les endeuda para pagar sus cuentas mal hechas. Los países con climas cálidos no funcionan bien en nuestro sistema de mierda. Me parece muy interesante esta línea, ¿eh? ¿Qué opinás? ¿De curioso para arriba? ¡Oh, qué calor me dio el whisky! Y sí, no, pero es realmente bien interesante. Bueno, vos sabés que en lo que es la... es una gran pregunta de la ciencia política. Hagámosla, porque este es el espacio, ¿qué somos? Cómo se suceden las diferencias entre pueblos, ¿no? Siempre omitiendo, digamos, los ejercicios de dominación, pero bueno, por lo general se construye como un estadio primario, imaginario, como hacen, no sé, los contractualistas, por ejemplo. Dicen, bueno, en un momento la humanidad fue así. Esto es incomprobable, pero es lindo, porque después tiene derivas y consecuencias en el presente. Es incomprobable, pero poco hay de dónde agarrarse e imaginar. Sí, bueno. No te estoy diciendo, hubo una vez un perro con ocho tetas que largaba jugo de naranja. Bueno, igual, eso me parece bastante creíble. No está en esa línea. No, bueno. ¿Por qué esa era la línea de un broma? ¡Ay, es una broma! ¡Ay, es un broma! ¡Es un broma! ¡Ay, es un broma! ¡Ay, es un broma! Bueno, y te comentaba. Cuando se arman estos estados de naturaleza. ¡No a la ciencia! A ver, decime. ¡No a la ciencia! Yo estoy de acuerdo, por eso estoy diciendo no a la ciencia. Yo también estoy totalmente de acuerdo con no a la ciencia. No a la ciencia. No a la ciencia. Y estoy así porque cambié la homeopatía. ¡Ay, hoy tuve homeopatía! Bueno, después hablamos. Bueno. Está bien. Pero me cambió la... Y por eso estoy diciendo... Ah, ¿te cambió la medication? Sí, sí. Yo me la había dejado de tomar porque me sentía bien. Y pensé, qué mierda sos. ¿Qué sos? ¿Qué sos? La conchita hermana me dijo la homeopatía. ¿Qué sos científico? ¿Qué sos? Pelotudo. Claro, claro. Le mandamos un beso a nuestro homeopata que no le decimos el nombre porque... Porque son pelotudos. Después van y le dicen. Y le dicen y claro. Y todo tergiversado lo que nosotros decimos. Le agradecemos por habernos salvado la vida realmente. La verdad que sí. Bueno, entonces esto de Team Frío versus Team Calor plantea como un estado como de igualdad. Como que todos parten de la misma base. Unos tienen calor y unos tienen frío. Y en realidad el movimiento histórico en realidad no es un punto de partida de cero. ¿Entendés? Ustedes tienen calor, entonces coman bananas, suban a los cosos. Y nosotros que tenemos frío, vamos y congelamos. Sí. Pero no, ¿sentís un poco que sí también? También siento que sí, obvio. Por eso cala tanto. Y yo me abrazo a esta teoría. Totalmente. Pero ¿y cuáles son las derivas entonces? Que los pueblos entonces con calor no van a tener nunca un... La gente que tenemos calor también se hinchaba a las bolas. Porque queremos sacar un banano, reír, bailar, como dice ahí, culear. Si pasa uno en una bicicleta, se le chupa la verga. No, no mientas porque no hiciste eso. Pero porque yo tenía... Pasar una bicicleta, te ofrecen una verga y dijiste, fuera con esa verga. Vas y le contás al camarín y tus compañeros que tenían frío porque esos camarines... Esos compañeros nórdicos que... Lelaban, llelaban, llelaban. Lelaban, te dice, pero acumulá. No sabés cuándo te va a aparecer otra verga. ¡Acumulá! Bueno, yo ahí estaba muy caribeña. Muy caribeña, claro. Yo estaba en otra, me tenía que tomar el 79. Vos sos 100% del calor. Yo soy del calor. Pero igual hubiera sido linda la imagen como... Estás esperando el 79. O sea, a mí me gustaría tener esa vida también. Pero si alguien hoy pasa y te muestra una verga. Me muestra y me ofreció. Hoy. Y yo le digo, oh, me quemás con la punta de tus dedos. Tus manos hacen jack, o sea, limpian. No sé, pero no me asustaría tanto como me asusté en ese momento. Claro, le das un trompazo. Mirá, fíjate, hay algo muy lindo que... A ver. Ya que estamos en el club de lectura, esto tiene que... Voy a contar algo, viña, de que saque de un libro. Ajá. Que cuenta el chabón que está re loco, el cineasta, el flaquito de la bigotita. John Waters. Sí. Cuenta que el último libro, no sé cómo se llama, soy un viejo chiflado, algo así. Sí. Es hermoso, léanlo porque es realmente lindo. Cuenta que él se volvió a encontrar con un líder de los Boy Scout, como un coordinador de campamento. Sí, sí, sí. Se lo encontró de grande un coordinador de campamento que cuando él era adolescente como que se pajeaban o algo así. Sí. Como que tuvo un issue sexual en su adolescencia con uno de estos. Que el chabón era mayor, él era menor. Un abuso. Y él cuenta que se lo vuelve a encontrar, ya grandes los dos, y le pide 30 mil dólares para hacer, no sé si una de sus primeras películas o uno de sus primeros cortos. O sea, él dio vuelta así la cosa, como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Sabes qué? Necesito 30 mil dólares que él no los podía sacar de ningún otro lugar para hacer esto que yo quiero. Y lo cuenta de una manera tan graciosa y tan divertida. Y me acordé mucho de este, tu match, mi match. ¿No? ¿Cómo pasan los años y vas haciendo con lo que te hicieron, lo que podés de la manera más divertida y beneficiosa para tu propia actualidad? ¿Para quién sos? ¿Para quién eres tú en ese momento? ¡Ay, sí! ¿De qué me sirve que vos ahora que vayas preso? ¿Qué no me importa? Dame ese dinero que yo voy a hacer ese Pink Flamingo, no sé, una de esas. ¡Ay, eso mierda no lo manita! Es, imagínate, no sé, digo de curioso para arriba. De curioso para arriba. No te digo ahora que los salgan. No, 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 no es el consejo porque también... No sean idiotas. Claro, no es que toda experiencia humana se pueda hacer un imperativo. Es el imperativo categórico cocantiano. No hay fórmulas. No hay fórmulas, no hay fórmulas. Que cada quien viva como puede. Que con 30 mil dólares vos podés hacer lo que querés, total, años después, le pagás un corto. Y aparte con 30 mil dólares, dos cocheras te compras, no se compras nada. Bueno. O una cepita porque la verdad que los precios están impagables. No, 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 no. No, tampoco pongas precio, Charo. No, no voy a poner precio, pero te digo que Misiones, bien barato estaba. ¿Y por qué no buscamos al que te mostró la verga y le pedís 30 mil dólares? No creo que ese tipo en esa bicicleta tenga 30 mil dólares. Perdóname que esté juzgando de estas maneras. Estás prejuzgando porque estás... ¿Quién iba a pensar que esa chiquilla de 23 años que eras ahí... Por ahí sí. Eso es hoy. Es verdad. Yo soy con este velo que te pusiste y yo me lo tuve que sacar porque el velo da calor, te aviso. No da calor. Vos todavía no tenés incorporado que la moda no incomoda. Esto es de chifón. Ah, y después dije... Dije esto hoy a mí misma. Le voy a recomendar una gran feria. A ver. Que fue donde saqué este vestido que es Daniel Cassini. Que es una marca muy de los noventos. Sí, sí. Este vestido lo usó Samantha Farhast. Seguro. Es absolutamente terciopelo. Es terciopelo. ¿Puedo tocar? Es blue velvet. Es realmente. Es el paño del casino de Mar del Plata. Dan ganas de jugar arriba mío a... Yo quiero jugar a la rula arriba tuyo. Después, bueno, si llegamos a... Dan ganas de jugar arriba mío al blackjack. Vos me tirás las cartas y yo grito. ¡Otra! ¡Plantá! Si llegamos al mil me gustas acá, ¿cuántos vamos? No sé. No sé. ¿Cómo ni tengo idea? Y jugamos una rula arriba tuyo. Jugamos una general con la gente arriba tuyo. En Uruguay vive y lucha Daniel Cassini. Bueno, pero este es una... Bueno. Van las porteñas o las que se vienen de vacaciones un día. Ahora está la feria de la Plaza de los Andes. La clásica, la de siempre. La que da la vuelta ahí, dos recorrientes. Van ahí, recorren poquito. Porque donde tienen que ir es a la de enfrente. Que está sobre el cementerio. Se ha armado una feria de las buenas. Entonces se usa todo el tinglado, todo el alambrado gallinero que hay. Todo, todo, todo. Ahí se cuelgan perchas. Todo tipo de modas, pero de la que se te ocurra, de los mejores por 500 pesos. No, ahí es el soñado. Soy Carmen Yassal de ahora, ¿eh? Sí. La moda por 500 pesos. Muy buena feria. Me gusta, Carmen. Muy buena porquería. Muy, muy... ¿Abajo tenés un topsito? Abajo tengo, sí, una corpiña. Una corpiña blanca. Sí, porque era muy hot para acá. Era muy hot si ponías uno rojo. Yo no iba a mostrar, se me ve la concha negra. Se te ve la cajeta negra. Se te ve la cajeta negra que hiciste esta semana. 11, 25, 80, 93, 60. ¿Vos tenés algún too much, me match? Ay, no lo pensé. Pero lo voy a pensar, ¿eh? Entonces te voy a seguir leyendo. Dale. ¿Vos no me vas a ver? Ah, yo en minutos nada más voy a leer el libro de Roberto Navarro, eh, atención. Lo voy a leer todo. Lo voy a leer todo, se lo quité a Ari Lijalad, que lo tenía ahí escondido, y dijo, este libro es mío y de nadie más, lo voy a autografiar. Hoy, mirá, te traje todos temas controversiales con lecturas cortas para hacer una bajada sociopolítica después. A ver. Y mirá, no me di cuenta y lo marqué con este libro que hicimos con mi hija que se llama Los Animales Turísticos. Sí. Y te lo voy a leer. Los Animales Turísticos. Porque es el club de lecturas, ¿eh? ¿Sabes? Había una vez un gatito que se llamaba Poppy y le gustaba correr. Sí. Poppy salía a pasear todas las noches y todos los días. Una vez Poppy se encontró con un oso. Poppy y el oso se fueron a pasear juntos a la selva de Canadá. Pusieron una carpa y durmieron juntos y se dieron besitos toda la noche. Bueno. Corazón. Me gusta. Sigue, sigue. Ah. Cuando se despertaron, encontraron a un pato. El patito era demasiado amigable. Demasiado, no le gustaba tanto. Era pesado. Y cuando se enojaba, era muy malo. Y bueno, por ahora está en proceso... No lo pierdas porque hay que continuarlo. Sí, sí. Los Animales Turísticos, en cualquier momento lo hago guita. Es hermoso esto. Y esto vos, vas a ir con... O sea, ¿cómo vas siendo el papá? Sí. Los derechos. Y me parece que el 60, 70% para mí porque soy la semilla fundadora. Claro, sos el papá. Y soy el papá. O sea, todo bien. Bueno, a ver. Mamás hay miles. Sí. Papás, pocos. Ya, uno solo se dice. Entonces, padres hay uno solo. Sí. Y bueno, entonces... Bueno, después tenés que ir a hablar con la gente de Random Pinding House. Sí, y voy. La gente de Pinding. A la hora, bueno, a la hora de cobrar yo estoy. Perfecto. Ves que sos un papá presente. Pasa mucho eso. Cuando querés sos papá presente. Y yo, mirá, a ver. No, no, no. A mí lo que me pasó, yo te digo, no te pude ver. Ahora si podemos hablar, se puede hablar tranquilo una vez que nos damos un espacio para hablar. Sí, eso es un medio para hablar, sí. Yo no te podía ver embarazada. Eso es lo que me pasó a mí. A mí, cuando nos conocimos ahí, que yo estaba andando en la bici y demás, que vos bajabas justo de Constitución, a mí me encantaste vos. Después te embarazaste y no tiene nada que ver con lo físico. Me empezó a molestar vos embarazada, ¿entendés? Eso es lo que me jodía. Vos embarazada, vos con tu tema. Era todo vos, vos. Ay, me duele. Que quiero esto. Entonces ya dejaste de ser vos. Y obviamente todo eso, yo después la veo a la nena, que me chupo un huevo, me da igual la nena. O sea, no era ella lo que me molestaba, ¿entendés? Me jodías vos. Vos embarazada y vos con la nena. Y yo, que era tu vida prácticamente, porque era tu vida. Yo me acuerdo que me despertaba y vos me hacías tostadas con manteca, me hacías un mate. Yo me iba a buscar laburo cuando iba. O sea, me ibas a comprar los puchos, me los traía. Y era todo yo tu vida. Y en un momento... Y fuimos de carpa también. Fuimos en la carpa, vos armaste la carpa, hiciste afuera la garrafita, hiciste el fuego. Yo estaba re ensayando, porque en ese momento estábamos re bien con la banda. No como el hijo de puta de Tabo, que después se fue. Sí, bueno. Y vos lo sabés, eso es lo que me dolió. Sí, me contó Marcelo todo. Vos estabas así, perfecto, tus contracciones, todo. Pero yo estaba en el quilombo con la banda en ese momento. Me contó Marcelo todo. ¿Quién te contó Marcelo? Cuando yo rompo bolsa, viene Marcelo, porque vos tenías el teléfono apagado, porque estabas ensayando. Y sí, obvio. Y él me lleva al hospital. Sí. Y bueno, yo, perdón, pero estaba enojada con vos en ese momento. Porque dije, bueno, justo hoy tenías que vos sabías que podía pasar en cualquier momento. Y bueno, entonces yo estaba como, no puedo creer. Y aparte, yo también, viste que el parto te pone re loca. Sí, me imagino. No era yo. Bueno, me enojé, no sé qué, estaba puteando a Marcelo. Me agarró la mano y me dice, bueno, Loki, vos ya sabías dónde te metías. ¿Ves que te llenó la cabeza? ¿Él te dijo eso? No, no. Pero bien, defendiéndote. Ah. Defendiéndote. Como me hizo ver, a mí el chabón, mirá justo que tengo un velo en la cara, me hizo correrme del papel de víctima, viste. Obvio. Y me hizo ponerme responsable de mis actos. Victimaria. ¿No? Como responsable. Me hizo mujer él en ese momento. Y sí. Entonces, mirá, vos ya sabías dónde te metías, también cómo lo conociste, qué esperabas. Ahora, bueno, ahora ya tenés una familia y sos mamá. Sí. Así que tenés que estar a la altura. Y sí. Y bueno, y ahí estuvo buenísimo. ¿No ves que es un hermano para mí? Sí, sí, estuvo buenísimo. Es mi hermano, Marcelo. Sí, sí, sí. Es mi hermano, mi hermano. Yo lo quiero muchísimo. Yo me mandé cagadas, sí. Sí. Me mandé mil cagadas. No, sí, yo también. Yo me mandé mil cagadas. Pero nunca a la nena las oportunidades que tuve de verla así, en el cumpleaños que fui, que estuve, nunca le hablé mal de vos. Siempre le dije, tu vieja es increíble. Siempre se lo dije a la nena. Siempre. Nunca le llené mal la cabeza. Entonces vos no juegues con esa, ¿entendés? A mí lo que me gustaría, ahora estamos haciendo el videoclip de la banda. Y es todo sobre, yo le escribí una canción a la nena. Me gustaría que sea la protagonista del videoclip. ¿Ves? Que sos un papá muy presente. Voy a hacer un videoclip. Lo uno que necesito es nada. Si vos podés. Si da. Yo sé que vos estás ahora con un laburo bueno. Si me podés prestar 25 lucas, que es lo que nos está faltando para el alquiler de unas luces, porque viste que es con, todo es con luces, bueno, está buenísimo. Tendría que hablar con el chico de la bici. El chico de la bici. El chico de la bici. Te voy a leer esto último para cerrar el club de lectura de hoy. Dale, por favor. Transformarse en capital. Bien. Bien. Esos niños concebidos y gestados mediante alta tecnología, fecundaciones in vitro, diseminaciones artificiales, todo ese tinglado carísimo. ¿Se imaginan que pudieran convertirse en el capital del que proceden? Que tuvieran el superpoder de transformarse en lo que costaron. Cualquier objeto igual de caro que ellos. No sé, un porch, Cheyenne o un anillo. Que el niño haga un sprint, ruede por el suelo y termine siendo aquello que quiera ser. Qué lindo, ¿no? Hermoso. ¿Te imaginas? Sí. Vos, con toda la plata que invirtieron tus padres en tu educación. Muchísima. Me lo recuerdan cada vez que pueden. Sí. ¿En qué te convertirías? ¿Hoy día? Claro. ¿Si puedo hacer otra cosa? Capitalizar la inversión en un objeto. Y... Está re loco este chavo lo que propone. Y me vuelve loca, mi chico. Y me vuelve loca. ¿Qué le pasó? ¿Cómo me llego ahí? Y en una de esas torres de control de Prosegur. Me gustaría hacer eso. Un tótem de Prosegur. Un tótem de Prosegur. Y estar ahí mirando que se los entiende si es un video. No, no sos más vos. No sos más yo. Te capitalizás en la inversión que costó ser quien sos hoy. Ah, no. ¿En plata real? No. No, ¿ves qué dice? Un anillo. No entendí tan complicable. Sí, no. Me gustaría hacer un tótem y que no se sabe. Es caro el tótem, dicen. Es carísimo. Sí. ¿Y qué hace esa persona que se entran a robar? Toca un... No, tiene un viper. ¿Y qué hace con el viper? Llama a otro. Pero cae un físico porque lo más probable es que en esa casa haya un pungueo. No sé, mirá. Si ese fue el día donde todas las personas se transformaron en la inversión y se capitalizaron, no va a haber más nadie. ¿Y vos qué serías? ¿Qué objeto? Yo una cangú. ¡Ah! Me gusta un utilitario. Me gusta. Manden papas porque entran al sorteo de papas. Manden sus papas talladas con lo que quieran. Mensajes chupapijeros para Cristina. Y... Contame tu match, que después fue mi match. Tu match, mi match. Y vamos a escuchar una canción... Esta mina me encanta porque, ¿sabés qué? Resulta que viene la madre y le dice... Vos te tenés que casar con un tipo millonario. Con un hombre millonario, mi amor. Y ella, ¿sabés qué? Le dijo... Mamá, yo soy mi propio hombre millonario. Vamos a escucharla uno. A la chera. No, 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 no. No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break through There's no talking to you It's so sad that you're leaving It takes time to believe it But after all is said and done You're gonna be the lonely one You're gonna be the lonely one Oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no What am I supposed to do? Sit around and wait for you Well, I can't do that There's no turning back I need time to move on I need love to feel strong Cause I've had time to think it through And maybe I'm too good for you And maybe I'm too good for you, oh Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Well, I know that I'll get through this Cause I know that I am strong And I don't need you anymore And I don't need you anymore I don't need you anymore I don't need you anymore No, I don't need you anymore Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Aire puro El destaque sin fin Nuestra radio Una provincia donde siempre hay más para descubrir Todos los destinos y todos los paisajes Buenos Aires Tenemos una re provincia Disfrutala con recreo Bájate la app Gobierno de la provincia de Buenos Aires Última pregunta para nuestra familia finalista ¿Cuál es el alimento que contiene la primera y la última letra del abecedario? Arroz Arroz, muy bien ¿Y cuál es el arroz que dice todas las familias argentinas? Marullo Me da sabor a tu vida Marullo está desde el comienzo del día Manteca y café Harina y palmitos El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años ElDestapeWeb.com ElDestapeWeb.com Sigamos haciendo historia Un país con corazón Acompaña a sus familias Por eso con el complemento mensual al salario familiar Mejoramos las asignaciones de más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras formales Somos un país con corazón ANSES En cada etapa de tu vida Ahí, cuando te subís al auto Mientras remodelas tu casa O cuando abrís tu negocio todos los días Te acompañamos en cada momento de tu vida Para que puedas desarrollar tus proyectos Con la tranquilidad y el respaldo de siempre Llama al 0800 10 222 2444 Consultá con tu productora o productor asesor de seguros Ingresá en provinciaseguros.com.ar O seguinos en nuestras redes sociales Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Número de Descripción 499 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 668400 Argentina Unida por la radio En todo el país El Destape 107.3 FM El Destape Navarro 2023 Lunes a viernes De 9 a 12 La mejor información Investigación Deportes Actualidad Análisis Y humor Mucho humor El Destape Nuestra radio El Destape Radio Una fragancia refrescante en la radiofonía argentina Aunque en tu cuarto haya un tufo a culo que voltea ¡Qué olor! ¿En qué andan? Bueno Yo Como todos ya saben Soy periodista Y traje a una persona que Bueno Que a mí me flashea Y le agradezco mucho que hayas venido ¿Sos Mi María? Sí Siempre te quise preguntar esto Sí ¿Qué onda? Mirá El fútbol Es mi caso Bueno Yo creo que con esto Ya podemos cerrar esta entrevista Te agradezco muchísimo que hayas venido Y Gracias Gracias a vos Muchas gracias ¿Te querés quedar a sellar? Porque ahora es el momento donde Les O'Gents Nos van a contar Cuál fue su Too much Me match Too much Me match Como Resilencia En algunas palabras O bueno Haga lo que quieras Y también una consigna Después Y hacen lo que se les canta el orto Gente A ver De eso se trata Bueno La gente emocionada Con la entrevista Agradecen Nosotros agradecemos a ustedes Ya llegó el ratoncillo Bajando por Rio Mississippi Con su bancho Y estamos preparadas ¿Vos sabés cómo es el sistema? Ah no Me lo explicó recién Viña Pero como él bien sabe Yo tengo un poco de déficit de atención Porque En los momentos En que estamos haciendo aire Yo después en un momento Necesito cortar y salir Y irme No es un momento Donde me pueden explicar algo a mí Pero sí sé Que acá está el sello Y yo Pongo una apreciación Exacto Las personas Dicen Cosas Nos cuentan Estás comiendo el lemon pie De Colombati Era para Colombati Ese lemon pie Mirá Hoy nos llegó el canje Tengo un hambre hermano Porque yo si algo Vengo acá Es a comer Esto para mí Es como una escuela Con copa de leche Y no mandan ¿Por qué hoy no mandaron? No mandó No mandó El lichigram ¿Cómo se llama el otro Que no da de comer? Lichigram pasó Y por la puerta Acá me lo crucé Antes de entrar Lichigram Bueno No sé cómo es físicamente Lichigram Porque tiene un dibujito No Pero sí Sabés cómo es lichigram Si lo ves Te lo vas a dar cuenta Que es lichigram Ojalá Que le da igual al dibujo No mandó lichigram La verdad que lichigram Si estabas acá en la puerta Podrías haber traído dos pizzas Algo La verdad que sí Bueno Entonces robé Las radios Siempre la gente lleva torta Comida Sí Robé un pedazo de torta Antes de este momento Charo ¿Puedo pasar unos chivos? No Por favor ¿Puedo pasar unos chivos? Bueno Porque nos quedan dos funciones Para que me acordé ahora Así Como multimedio Como multimedio Claro No viniste a este programa Exitosísimo A hacer tu propia campaña Mira Yo esto lo cerré Con el departamento comercial A mí me cobraron Un fee Y se quedan con Un 15% De las entradas Que yo vendo Entonces no te hagas la viudita Y pidas perdón Y permiso Entonces Si yo cerré arriba Sí Pero ¿Sabes qué pasa? Hace lo que viniste a hacer Hay una gentileza Hay una gentileza Que de tu parte no está Ni estuvo nunca Hace lo que viniste a hacer Vos sos conocida Como la araña de la comedia Sos la araña de la comedia Ay me encantaría ser La araña de la comedia Vos la araña de la comedia Vamos a hacer como Como Mira Como si no pasa nada Martu ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Qué estás haciendo? Contanos Te cuento un poquito Estamos haciendo con Jorge La Fauci ¿En serio? Ah la de los chalequitos Los chalequitos Me encanta Sí la de los chalequitos Más locos del mundo Vamos a estar con el señor Erika Rivas El jueves y el viernes Que son nuestras últimas Dos funciones De este año en el Buenos Aires En el Conex Y después Ustedes zorras Que no van a estar En Mar del Plata Cuando podríamos estar todos Disfrutando el Mar del Plata ¿Cómo corresponde? 10 Y 17 Del 10 de enero 10 de enero 10 de enero En Mar del Plata En el Teatro Roxy Sacan las entradas Como sacan las entradas Entran a nuestros perfiles Y ahí están los links Bueno Vayan a ver la obra Que es fantástica Vayan a verla dos veces Si ya la vieron Porque fue cambiando Fue cambiando mucho Yo la vi muchas veces Vos la viste muchos Y elvis también Y elvis Y siempre va cambiando Tuvo la mayor gentileza Que tuvo alguien alguna vez Que es que lanzamos papelitos Y ella agarró el papelito Y los guardó Lo tiene guardado Lo tiene todavía Sí, claro Hermoso Bien Hola Vamos Cristina Vamos Messi Vamos Diego Bueno Bueno Dale ¿Qué le das? Lechón soberano Lechón soberano le doy Ah, ¿me lo toma la cámara acá? ¿Qué cámara hay acá? Aquella Eso que parece un Algo que te voy a disparar Es la cámara Ok Lechón soberano No se llega a ver Porque no se foco Mirá Esto se Debería hacer En un focus group Pero ¿Sabés qué tendríamos que hacer? Vini Tener ya Los sellos Virtuales Y cuando los sellamos Aparece Y no No hacemos Esta cosa Del que no hay foco Digo Yo se me ocurrió Hola ¿Me estoy cogiendo un gorila? Estoy tan tomada Por la angustia Que no lo voy a dar más Es too much Te amo Cristina Bueno Bueno ¿Qué opinas? Zorra y pendenciera Va para esta Zorra y pendenciera Bien Cada una Che Son hermosos estos sellos Sí Son muy lindos Gracias a la gente De sello.ar Que es quien los hace Bien Vos decís algo Y ellos Te hacen un sello Te lo hacen Te lo reinterpretan Lo solidifican Y lo solidifican Lo solidifican Lo cristalizan Hola Hola Soy Inés de Ciudad Evita Este es mi audio Chupapijero para Cristina Crínate banco Dale 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 A no aflojar Nada Yo te veo y lloro Te amo Estos jueces de mierda ¿Sabes lo que pasa? Que no se bancan Que vos Hablas dos palabras Y les pasas el trapo A estos chupapijeros De hijos de puta Cristina Dale Mi amor Te banco a muerte Vos podés No te perdonan A vos Que seas mina Que seas inteligente Que seas la mina Más inteligente De toda la república Argentina Y que tengas Los ovarios Más grandes Escoba pelada Es una escoba pelada Porque te gustó Te gustó Ella dejó pelada la escoba Después de esto Hola Hola chiquis Los amo Hola Me Too Much Fue en un Airbnb En Villa Crespo Hace poco Un lugar ¿Qué hace en un Airbnb? Horrendo Con una higiene Deporable Sin servicios básicos No tenías iluminación correcta No andaba al aire Condicionado Nos cagamos de calor Entre otras cosas El verdadero too much Es que usamos Las toallas Del lugar Y con mi pareja Nos agarramos Clamiria Les mandamos un besito Chao Bueno Nuestras Nuestras condolencias Ay Ahí ¿no? Bueno Y le voy a poner a él Es muy difícil Peladísima Dicen acá Escoba peladísima Porque la verdad Y aparte Que Plot twist ¿No? Momento tilicum Le voy a poner Momento tilicum No había Uno no esperaba Cuando dice Los servicios básicos La iluminación No te esperás Clamiria No Porque clamiria Es mucho Clamiria Es una depuración De una Con un dolor Muy fuerte Ya sea en pene O en vulvagina ¿Verdad? No sé exactamente Cuánto dolor Por dónde Sí Por el genital Pero Nunca tuve No Yo tampoco Bueno Nos analizamos con vos Y bueno Momento tilicum Te mandamos Tilicum te protegerá Bien Me gustaría saber Si Le escribiste esto En la En la Si reclamó Sí Con fotos Claro Mira lo que me has hecho Como me has dejado Eso se dice Y además es incomprobable Igual que se lo haya Contagiado en las toallas También Es incomprobable Si yo soy el dueño De la Airbnb Le digo Mira tenés razón No tenía No tenía El de coso Esto Pero no me puede acusar Que ustedes dos Manga de cualquier cosa Sí Andan por ahí Depositando En los glory holes Que se están Usando muchísimo Glory holes ¿Qué es glory holes? El glory hole Es un agujero Que se suele hacer Glorioso Glorioso Sí En donde Una persona Deposita su genitalidad Y otra persona Del otro lado Interactúa con ella Ah La sabana loca Pero esto es más En Durlock Imagínate En otra textura Porque por lo general Es más En divisiones de baños En dark rooms Sí Es más Sobre Sobre Durlock Se hace el glory hole Y ahí Bueno Podés poner La genitalidad Y otra persona Interactuás Solamente con genitalidad Y ahí Clamidia Bueno Por lo menos Imagínate lo que es eso Claro Porque nadie limpia Después el agujero Ni el agujero Ni nada De lo que se sucede ahí No quiero Este Lleven Toallitas Tijeras Sí Hay unas toallitas Ayudín Sí Yo las uso muchísimo Para limpiar el agujero Antes Pero no el suyo Es el consejo Nuestro No lo propio No se pasen Toallitas Ayudín No, en el cuerpo No, en el cuerpo no Pero sí en el buraco Igual después tocas un poquito el buraco Sí Una, sí, sí No sé qué Bueno, una ayuda Proponemos Tiene Pervinox algo Pervinox para mí no está mal Nertiolate Bien Eh Hola Hola niña Charo Hola Muchacho Rechi Hola Mi momento too much Fue Una vuelta Que andaba por Ituzangó Con mi novio Caminando bajo el sol A mí ya me estaba por dar Un golpe de calor terrible Porque estábamos caminando Desde Ituzangó Hasta la reserva natural Que está en Morón Bajo el sol Sin agua Porque nos habíamos tomado todo Yo con el estómago vacío Un hijo de puta Estaba ya en momento de delirar Y miro así para la calle Y pasa una moto Con un tipo que estaba en bola Pero en bola cruda En bola Con el culo Bola cruda me encantó Ahí Al aire Bajo el sol No Yo pensé que estaba delirando Pero después mi novio me dijo Que fue real Me encanta bolas crudas En bola cruda En bola cruda Es sila ese Bola cruda A esta le voy a poner Monja con chifres Yo quiero por favor El sello bola cruda Bola cruda En bola cruda Es increíble bola cruda Es lindo en bola cruda Hay que usar bola cruda Pero a diferencia de ¿Qué calor? ¿Qué hacen? ¿Qué andaba acá en bola cruda? En bola cruda Pero a diferencia de vos Que te sugirió Chupame la pija Él estaba haciendo una perfe Él estaba en la de él En bola cruda Eso no constituye Ninguna clase de acoso No, para nada Es tipo Él estaba en su mundo Bueno Está tirando una data Que no le están pidiendo Bueno Todo el mundo Existir Es tirar una data Que nadie te pide O sea El nudismo Sin intenciones sexuales No sé cuán punitivizable es No sé ¿Qué dice el chat, querido? Porque esto es un elemento De discusión, eh, querido Sí, sí Hoy estamos hablando Pero hoy nos hemos pasado Todos los pueblos Que se podían pasar Hoy nos lo pasamos Así que Nadie te preguntó, dicen Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó Claro, bueno Perfo, bola cruda 2023 No, Richie, no Yo biciclistas en bola cruda En la Berlina En Berlín, claro Todo el mundo Todo el mundo anda en bola cruda Constante Yo porque, bueno En bola cruda y en labio crudo Yo ni en pedo labio ni bola cruda Pero no me molesta la gente que lo hace No, no, no Que no tiene ninguna connotación De ejercer un acto sexual Sobre otra persona Es fantástico Y bueno Pero es lo que estoy preguntando Y empezaste sancionándome No, para nada Yo no quiero ver cosas sin consentimiento Yo no te estoy sancionando Nadie ve cosas sobre sancionando Pero no me vengas acá Decime que yo te estoy sancionando Pero me empezaste a decir, mamita Me empezaste diciendo Nadie te lo pidió Entonces no me volvás Lo quito porque Lo quito lo quito y medio El chat Rompo las cámaras navarras Rompo todo El chat lo dijo El chat lo dijo No, yo Mirá, el chat Yo quisiera saber Qué es la opción La opinión ¿Puedo leer un poquito? Desde acá La opinión mayoritaria Plaza para ir a andar en bola cruda A mí me encantaría Bola cruda y calzón Comprimos nuevo sello Bola cruda No, no A esto lo domina Viña Nadie te lo pidió No queremos bola cruda El cuerpo no debería ser tabú Yo pienso lo mismo Exactamente lo mismo Rarizal en bola cruda Clamidia en techo En bola cruda ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Cuál de todos? Amalia ¿Qué es Amalia? Bola cruda Cocida a las brasas Amo que nadie entienda Nadie te preguntó Claro Todo es punible No, bola cruda no Nudismo sí Viva la bola cruda Viva la bola cruda Me encanta que se pueda andar En bola cruda A mí también Calzón con ojos Calzón con agujeros No me van a decir Que yo estoy de la Vuelva cruda ¿Nunca soñaron en ir En bolva cruda por la calle? La verdad que sí Gloria Endurlock ¿Quién no quiere ver Un motociclista en bolas? La verdad La verdad Amelia Vestiracqua Bueno Bola cruda pienso Bola florida de bra Fale cruda Bueno, pero mira Ahí a Darío Bola cruda Bola cruda Dice no Por favor Guarden las bolas Si a ellos nadie te preguntó ¿Para cuándo? Es verdad No, qué asco No, pero no le podemos sacar eso A Carla Porque es de Alocarda Ahora Es la Mirá Te voy a Porque tenemos que Detener esto A ver Acá El programa anterior Es Alocarda Si Con Carla Con Carla Entonces Ella todo con Carla Con Carla Alocarla Forma Carla Carla cruda Carla cocida Todo Carla Pone ella Todo Carla Si Bueno Entonces La canción Con la que se va Carla Dice Nadie te preguntó Nadie te preguntó Bien Entonces Esta gente lo quita Queda seteada Con el Nadie te preguntó Y Lo arrastran Claro No es que a vos Se ensañan contigo No, yo no lo había sentido Como un ensañamiento No, pero bien que me dijiste Que me pegaste una patada Por abajo del escritorio Eso fue porque vos sabés Que yo tengo un problema En esta pierna Estoy lastimada Esto es Se te está viendo La labio crudo Estás al labio crudo Después Por favor Lo quieren ver a Pepe En bola cruda Si Ahora nuestro esposo Vale paja El universo Eh Que están preguntando Que necesitan Que nosotros Contestemos eso Hola Bueno Mi anécdota Too much Allá por el 2008 Fui a ver a Néstor Y Cristina Besé a Néstor Y Le toqué el pelito Dicho sea de paso Ay Un suave Hermoso Una cosa divina Unos capilares Muy cerrados Eh Luego decía Cristina Con una base Bien esponjosa Pesada De esas que no son Para nada mate Bien brillante Me dejó Un sello En el cachete Que decía Zorro Apenas Un sello De pura crema Y yo después Me lo limpie Lo guardé En un algadoncito Con un cartelito En una bolsita De terciopelo O sea Dato no menor Y le puse la fecha Capaz Todavía tengo Ese sobrecito Guardado por ahí Porque puse Prohibido tirar Y bueno Así que nada Es too much chicos Hermoso Hermoso Le voy a poner Andrea Bocelli Andrea Bocelli ¿Cómo te cae Andrea Bocelli Y su música? Bárbaro A mí me gusta también Imagínate que hay un sello Que se llama Andrea Bocelli Imagínate Imagínate Me gusta Me gusta Andrea Bocelli ¿Está en este plano Andrea Bocelli O ya ha pasado al siguiente? Él va y viene Él va y viene Va y viene Va y viene como quiere Sí Hace años ya Sí Y qué otro tema Además de Vivo Perley Nadie sabe Nadie sabe Es el único Como Neck Con Laura no está Él es One Hit Wonder Se llama One Hit Wonder One Hit Wonder Exactamente Y tardamos muchos años En comprender Que Vivo Perley Es vivo por la música Vivo por ella Pensábamos que era Por una mujer Por una mujer Pero era raro Cuando Cuando Él narraba ciertas cosas La hago sonar En un hotel Por ejemplo Dice Y era la música ¿Se entiende? ¿No? Una mujer Le estás comiendo Todo El Lemon Pie De Matías Colombati Que él lo hizo Entre Él Se lo cocinó Él Acá Tiene un montón De hijos Como para que vos Le comes la comida Él hizo un Lemon Pie Todo al microondas Con las cositas Que fue encontrando Acá Como pudo Me estoy amamantando Ah ¿De nuevo? Y a una vecina Ah Unas nenas Que tienen Después te cuento Dale Hola Buen día Roberto Hay que terminar Con este estúpido Pacicismo Ir a buscarlo Que les duela De la forma que sea No puede ser Que la sangre Siempre la pongamos Nosotros Yo sé que suena mal Pero A veces Es necesario pelear No hay opción Bueno Reina y soberana Se ganó Reina y soberana Te ganaste Ese fue el último mensaje Bueno Entonces Eso quiere decir Que ahora vamos a escuchar Una cancioncita Dale ¿Te gusta escuchar cancioncitas? Sí Pero a mí nunca nadie La producción me destrató Y nunca me preguntó Si yo quería pasar Una propia canción Que me guste ¿Querés? Vivo Perley Quiero que nos vayamos Haciendo un cover De Vivo Perley Obvio Perley Obvio amor Ay mi amor Bueno tenés que pedir nada más Amor Amor Ey amor Ey amor Amore Amore Vamos a escuchar Patricio Rey Ya sufriste cosas Mejores que estás Mejores que estás Mejores que estás Y vas a andar esta ruta Hoy cuando anochezca Hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento de luz Y aquí gracias a Dios Uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar, bailar Es tan simple así No podés elegir Claro que no siempre ves Resulta bien Atado con doble cordel El de simular No querés girar Mañatado Quieres baumear Y arremolinar Me disto a tropas Y saltar Tu secreto es La suerte del principiante No puede fallar Alguna vez Quizás se te va la mano Y las llamas en pena Invaden tu cuerpo Y caes en manos del Ángel de la soledad Y en gracias a Dios Tampoco cree en lo que oye Ángel de la soledad Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar, bailar A bailar, bailar Por mis penas bailar Y por tu soledad Y por tu soledad Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Si sos titular De la Asignación Universal Por Hija o Hijo Recordá que debes presentar La libreta Con los controles de salud Vacunación y escolaridad Antes que termine el año Encontrá más info En anses.gov.ar Anses En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Info en tiempo real Opiniones para comprender Análisis para reflexionar Un portal ElDestrapeWeb.com Sigamos haciendo historia Ahí, cuando te subís al auto Mientras remodelás tu casa O cuando abrís tu negocio Todos los días Te acompañamos en cada momento De tu vida Para que puedas desarrollar Tus proyectos Con la tranquilidad Y el respaldo de siempre Llama al 0800 10 222 2444 Consultá con tu productora O productor asesor de seguros Ingresá en ProvinciaSeguros.com.ar O seguinos en nuestras redes sociales Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Número de Descripción 499 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800 666 8400 No fue campaña del miedo Fue la verdad Y nosotros Te la contamos Entrá al Destape Y sumate ElDestapeWeb.com El Destape El Destape En la radio de política Y de humor La brisa marina Entra por la ventana Mientras molesta el café Él te abraza por la espalda Toca tu panza De siete meses de embarazo Vos sonreís Girás la cabeza Y te das cuenta Vas a tener un hijo Con Javier Milley ¡Qué olor! ¡Musiqueta de la buena! ¿Qué pasa, Peña? ¡Soy Pique! ¡El Maquineto! Pirámide Virtual Chocolate Límite central Pirámide Virtual Chocolate Límite central Un Nokia Ahí Dos punteros Bueno, preguntaros ¿Qué libros leímos hoy? Claro, porque yo estoy tan ordinaria Que no dije nada No citaste No cité Les leí Un poquitito de Ultraviolencia Que es de Miguel Noguera Que es una persona muy divertida Búsquenla Tiene Instagram Y sube cosas chifladas Todo el tiempo Bueno Es muy divertido Miguel Noguera Fue el de los materializarse En el capital invertido Fue de él Y el de el... La explicación de la economía mundial Fue de Juanjo Saez De su libro Crisis Que él es un historietista Un... No sé... No llega a ser novela Pero... Sí, un ilustrador Juanjo Saez Ahí está Me remito a... A las fuentes A las fuentes A los hechos Bien Tenemos su viduki ¿Te gusta? Me gusta Me encanta Porque a vos te gusta saber Sí Te gusta saber con bueyes Con qué bueyes estás arando Exacto Le das mucha... ¿Le das balón a la palabra? ¿Te importa la palabra a vos? Sí Cada vez más ¿Qué pasa con la palabra? O sea Pasa una palabra ¿Vos qué haces? La agarro, la tomo La mastico Y la conservo La hago propia Me encanta Todo lo que te pasa con la palabra Mira A mí también Me vuelve loca la palabra Entonces por eso Siempre quiero saber ¿De qué se trata? Ay, se desmayó Dr. Flop El subido que doy Es que traje un clásico A ver Traje el tema de Titanic ¿Por qué? Pero vos me querés que... ¿Qué querés hacer conmigo, flaca? Te quiero que sientas cosas Ya lo siento todo Yo te quiero viva, ¿entendés? Sí, ya sé Vos siempre me quisiste bien, ¿eh? Sí, siempre No, una vez me hiciste una zancadilla mal Pero... Pero era un chiste que no lo supiste Era una broma Era una broma Era una broma Céline Dion My heart will go on My heart will go on Inglés no, castellano No, está bien ¿Cómo se dice? My heart will go on My heart will go on Yo soy un tótem de proseguro Will go on Y vos sos una cangu No te olvides eso Cada noche en mis sueños Te veo Te siento Veres manera que sigues lejos Más allá de la distancia y espacio entre nosotros Has venido para mostrar No ¿Qué sigues? Para mostrar que sigues Estás ahí Cerca, lejos Donde quiera que estás Creo que tu corazón aún sigue Una vez más abriste la puerta No, todavía no Ahora Una vez más Y yo Oh, vendedor Y estás aquí En mi corazón Y mi corazón Seguirá Y seguirá Frauta, solo de frauta El amor puede tocarnos una vez Y durar toda una vida Y nunca cesar hasta que ya no estemos El amor era cuando te amaba Ahora El amor era cuando Te amaba Cariño mío Leonardo Leonardo DiCaprio Que cabeza ovalada Eres bajito Y tienes novias muy jóvenes Y todas iguales siempre son Una fotocopias de la vida Una fotocopia de la anterior Cuando cumplen 23 años Te dan asco y las ves podridas Y te despides Y te despides Hasta siempre Así sos Millonario y actor Tú estás aquí No hay nada que temer Y sé que mi corazón seguirá Permaneceremos Permaneceremos Para siempre Tú estás aquí En mi corazón Y mi corazón Seguirá 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 No te congeles No Quizás te he hecho un rolito Mi amor De cubito No te congeles 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ministerio de Obras y Servicios Públicos La Pampa Gobierno en Acción El Destape Radio 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio San Fermín A Pamplona hemos de ir con una bota y un calcetín Bien, la gente ya quiere un bar, la gente quiere un grupo de telegram, la gente quiere tocarse Bueno, no podemos con todo, solucionen ustedes, pónganse un bar y vamos Exacto, pónganse un bar y vamos Bueno, es el momento papero, un momento de papas Un momento de papas Un momento de papas que vamos a regalar entradas para ir a ver a las lindas también, saben leer, que es el espectáculo que hacemos con Noelia Custodio, que ha estado hoy acá con nosotros en el corazón Recomiendo, uso y recomiendo ¿Puedes regalar entradas vos también? Sí, por supuesto Bueno, también Puedo, puedo, puedo Se regalan 8, 10, 16 No, regalemos 30 6, 1 30, 30 entradas Dos entradas para ir a ver, recordanos por favor, Marta Bueno, tenemos qué pasa hoy acá, el día jueves y el día viernes en el Buenos Aires y si no ya de cara al verano 10 de enero en el Teatro Roxy en Mar del Plata Todas insoladas Mar del Plata El cóndor Buenos Aires Vamos a dar la papa Buenos Aires El cóndor Buenos Aires Vene ¿Mandaron muchas papas? A verlas Ay, no, bueno Ay, pesebre Pesebre, papa Pesebre, es que era lo que más necesitábamos en este mundo Y obviamente que Dios es monguito Y están los reyes magos Y que son como estos, eh, los árabes de Catar ¿Y quién es Cristo, Jesucito? ¿Quién es? Ay, hay una plastilineta ¿Se sabe? Childa ¡Ay, no! Y tiene el cuerpo de pepino Ah, un pepino Ah, es precioso ¿De qué material habrá sido el monguito? Acá hay mucho trabajo Muchísimo trabajo Bueno, pesebre, Dios mongo Felicitaciones Estás muy participando Porque la verdad esto es un trabajo Sí Me parece, ¿sabés qué? Es que es papel maillé ¿Es maillé eso? Es hermoso Sí, sí, es papel maillé Precioso Qué ojazos, eh Precioso Y no, hay las papas de una con pucho Otra, papa navarro No, no, no La mejor gente La mejor gente Tres navarros Y mirá, pará Y le puso un aura Sí Papa, temporada Mar del Plata 2023 Ya están, mirá Ya están pidiendo dos entraditas para el 16 Por favor, Amicha Y mirá Y me parece que se la puedo llegar a dar Me parece que se la Qué vedeteira Sí, sí, le podemos regalar unas entradas Qué vedeteira Por favor Increíble Aparte muy liacrucetesco Muy, muy, muy bueno Felicitaciones Siguiente Papa Bueno, ya es ¿Qué quiere? Mirá, tiene un vermucito Un vermucito Me da un poco de miedo Le puso como una mermelada en el ojo Qué quilombo de papas La verdad ¿Qué hicieron? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué mierda pasa acá? Entradita para el Picadilly Porfis Ay Y es un Es un Porcelius Es un Porcelius Sirena Es un Porcelius Ay, me gusta Con zanahoria en los ojos Los anteojos de zanahoria están muy buenos Muy bien Muy buenos Bueno, ¿estás participando? Puede ser, puede ser Militante reacciona al fallo de hoy Excelente El vaso vacío ¿Qué es? Una metáfora de la justicia Una metáfora, sí Me gusta ¿Qué es? Un DNI dado vuelta Un DNI dado vuelta Una brujería Es una constitución La chiquitita Ah Bueno Siguiente Ay Por favor Zanahoria tallada Me encanta Ella Divina Nixcola La pollerita No es de este país Esta persona No es de este país No es de este país No es de este país O capaz se mandó a buscar La Nixcola a la casa La Nixcola ¿De dónde es la Nixcola? No sé, no sabemos No, puede ser que sea de este país ¿Por qué no? Es de Miami ¿Es de Miami la Nixcola? Sí, es de Miami la Nixcola ¡Uy! ¡Qué lío! Luis Novaresio Y sus bebés Lauchas Dos entradas Por favor ¿Qué tienen? Hojas de pino No, esto es una locura Total No puedo ni... ¡Ay! ¿Quién son? ¿Qué pasa hoy acá? No, bueno Pará Ah, ha hecho una buena composición Muy buena composición Yo le gusté Y el señor Erika Rivas Mirá lo que es esto Muy maravilloso Increíble Es con esos labios de... Labios de... ¿Vos te hiciste algo en los labios? No, me saqué Pero me saqué el bigote Y la gente toda me está preguntando Si me hiciste algo en los labios Chicos, no me hice nada en los labios ¿Vos te hiciste algo en los labios? ¿Te pusiste labios? No, lo diría ¿Te pusiste ahí unos achichones? No, no, no Estás muy bien de labios Siguiente ¿Hay otra? Ya están Ah Uy ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa hoy acá? Vengan a pergamino Loras Tiene razón Sí, tiene razón No quiere pergamino Somos Noli y yo Sí Con dientes de arroz Muchas gracias Sidra Bien la sidra Qué rica la sidra Y la narguila A mí me encanta la sidra Mucho más que la birra Sí, a mí también Muchísimas más Se da mucho daño la birra Y muy bien la sidra Yo ya no puedo tomar birra Yo tampoco Es algo que te pasa con la edad Uy Una ensalada Ah, es una piscina de lechugas Bueno, es piscina de lechugas Es que las papas tienen calor ahora Y sí Están acaloradas Están acaloradas Y bueno, todo un collage Una locura Tiene ropa Tiene todo lo que tiene que tener Hermosas Les felicitamos Por estas papas fabulosas Que mandaron hoy Las ganadoras Aparte de las que ya dijimos Van a ser avisadas por Instagram Miles y Menes Si ponen Buenísima En las redes No desesperen Que los van a solucionar Los duendes Que se ocupan de las redes A la gente le dio miedo La papa de hoy, ¿eh? ¿Les dio miedo? Sí Bueno, que aprendan Nix cola Uruguay Te dicen Flacán Bueno, felicitaciones A la gente de Uruguay Por tener esa gaseosa Llamada Nix Bien ¿Sabes quién operó hoy? ¿Quién? Gracias Yeye Estrano Y en YouTube Estuvo operando Joaco Las redes estuvieron a cargo De Vicky Migliorini Y Facucha Quédense con nosotras ¿Y por qué no digo nada de Viña nunca? Oye, felicitaciones Soy Celia del productor Felicitamos al señor Grego Que está viniendo muy seguido Y al señor Edgardo Viña Que es nuestro productor Estrela Sí Gran productor Gran productor El señor Adrián Viña Gran productor Te contiene Te dice todo que sí Y a mí me ha Mira, a lo largo de los años Me ha facilitado tantas cosas Vayan mis respetos Adrián Viña Siempre que puedo Lo reconozco, eh querido Haber sabido Te traíamos un pote de algo Bueno ¿Qué más? No fuimos ¿A dónde nos vamos? Al próximo programa Quédense porque En el destape Se viene algo Con Patricio Martín Y Alejandro Chernet Chau Gracias por haber venido Martín A mí no se me agradece Pero en ningún momento ¿Qué te estoy diciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Pero afuera del aire Pero sos una cagada Flaca Estoy al aire De entrada De entrada ya me hiciste la vida imposible De entrada No me mencionan No me dicen nada Ni un taxi mandaron Senta la canción Intenés Andrea Borcelli Vivo per lei Perché mi fa Vibrare forte l'anima Vivo per lei E no me un peso Vivo per lei Anch'io lo sai E tu non esser Né celosa